Chicos, ok, ¿se acuerdan que yo les estuve contando que toda mi PC y mi cero pues está valiendo? Pues también ya se me rompió el monitor. Lo bueno de esto es que ya encontré uno y se los quiero compartir. Está por salir es el Odyssey OLED G9, es de Samsung. Es así, curveado para una mejor experiencia en los videojuegos. Investigé y tiene una respuesta de 0.03 milisegundos, lo cual nos va a servir mucho para los streams. Su ovaladice es de 49 pulgadas, ¡está bien bonito! ¡Está bien bonito, me siento en el futuro! Y esto también te interesa porque en la tienda online de Samsung, si te pre-registras antes del 6 de agosto, o sea, ya casi, tendrás beneficios exclusivos como un cupón de 1.500 pesos 10. También recibirás un 10% de puntos en el programa de lealtad que prácticamente tienes como dinero virtual para seguir comprando cositas. Podrías comprarte un nuevo teléfono con eso, como un Galaxy Z Flip 5. Y también algo que me gusta muchísimo de Samsung es que tienen esto que es el programa Eco Canje, que ayuda con todo esto del cambio climático. Es una iniciativa para reducir los residuos eléctricos y pues con eso cuidar el medio ambiente. En ese te van a dar un 15% de descuento en tu compra solamente autorizando que tu monitor viejo se reutilice, o sea, lo van a reciclar. Lo cual está muy chido porque reciclas y aparte está más barato. Y ya por último sé que es mucha información, pero todo es información chida. Tienes mucha facilidad de pago porque tendrás 24 meses sin intereses. Puede ser por Paypal incluso. Y aparte el envío es gratis. Les dejo aquí el link porque la verdad yo ya me he pedido. Luego hacemos en un fancy.